Ya apareció el punto. No, no, el punto aparece a las 5 y 20 más o menos. Ah, sí, no a las 5 y 20. No lo pongas abajo o pongas acá. Él empieza por qué lado del sol ahí, Gilberto? A la izquierda o a la derecha? Abajo, abajo, abajo. Abajo a la izquierda. Muy bien. Ah, aquí ya está la manzana. Sí, la manzana. Si la sacaste, profe, ¿qué las encontraste? ¿Cuántas laices? Ahí hay más, ahí hay unas grandes. Yo que pille nomás dos. Voy a enfocar aquí. Eso, empecé a enfocar. A ver qué se ve. Ah, sí, ahí vemos mancha, ¿cierto? Sí, a la ver. Díganle, yo hago aquí un acercamiento. ¿Dónde iba a hacer la proyección de él? La pared, él la está haciendo en la pared allá. ¿La pared? Sí. Está bueno para poner el telescopio de él. Ve, los dos telescopios cerca. Ven y voy y miro. Sí, hay que ir a mirar eso. ¡Ey! ¡Gracias!